Música Oye, mira, es Dani Música 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 Clara, estoy cerca de una plataforma petrolera ¿Algún consejo? Sí, no causas demasiado daño Tendremos petróleo siempre y cuando no hagas volar el suministro Bien, gracias Mierda, las fuerzas especiales El médico está de guardia Música 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 ¿Qué pasa? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esta válvula servirá para drenar el combustible y evitar una explosión. Esta válvula servirá para drenar el combustible y evitar una explosión. ¡Gracias! ¡Mátalos, muchachos! Regreso, chorizo. 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 Podría ser de utilidad. Regreso, chorizo. 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 Regreso, chorizo, chorizo. Regreso, chorizo. Regreso, chorizo. Regreso, chorizo. Regreso, chorizo, chorizo. Regreso, chorizo. Regreso, chorizo. Regreso, chorizo. Gracias por ver el video 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 Hola ¡Qué perrito tan rudo! No eres del oeste 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Buen chico. Hey, ¿qué tal? Perfecto. ¿Qué? 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 ¿Qué?